En verdad vamos a entrar a la teta en mi Facebook, a ver si hay algo bueno en la teta en mi Facebook O si hay algo en primera Ver Tik Tok Si Mi risa porque esta de fondo Esta chévere tu video Ver a Darig reaccionar a Tik Tok Pala, pala, pala Me han cagado Me force dice Bueno esta bien, no le voy a decir nada Es que es muy chupilargo weon, pudiste hacerlo hasta acá nomas Así sonarán las tropetas del apocalipsis Uy mi risa, mi risa en lenta bien cagado suena weon ¿Por qué? Porque se me hicieron en lenta bien horrenda Mamá Ey Papá Ey Mamá Ey Oye 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 Acuazos man esto te de taza weon Mr. Breeze recrea mesa redonda, dicen lo frio Oye Oye que hace Grimm con este Que hace Grimm con Con el duende verde Si crap Es un anciano weon Chicos No se para que lo pone acá, nada que ver No se para que lo pone acá, nada que ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver, voy a poner aquí las más actuales Eh Donde era Nueva actividad Publicaciones recientes A ver Esta de aquí El de tiktok que es el último al parecer Este también Ya lo vimos este Una teta ya lo vimos Y ya no hay nada más Ah no, que es esto Este es mío, este es mío Este es mío, este es mío Uy lo mataste ¿Qué pasa? Tomo, tomo Salpe Uy Cuidado Te dije un golpe Ese perrito pe Esa basura Mi gameplay Mi gameplay Pobre crap Un juguete nomás le di y salió volando Papi tení un golpe nomás Te golpeé para que no nos banen Mi gameplay Si no hay chocolatada cometer Era una locura Gente, yo sí fui a chocolatada Como pueden observar De hecho yo fui Yo dije que Que rompa Pone una reja Yo fui el que estaba ahí en la cabecida Pues no, rompiendo la reja Con mi alicate Oh, calito concha de tu madre Este video lo vi Un youtuber Un youtuber humilde No llega al millón de subs Porque no quiere Ahora llega No quiero Oh, mucho sumar A ver Tandose por Lo simple sub Pregunta Tandose por que El teton veinte ocho No hizo directo de Aburrilante El tetas atómicas veinte ocho Preparando su chocolatada Para regalar a sus queridos subs Con mi burrito sabanero Esa quina Dios mío Señor Finalmente Tengo Oh, Angeli Que vieron Esto de cuando estaba más del estómago Dari quiere hacer la competencia sideral Dice con su chocolatada La competencia de la chocolata Willy y Ivonne Acabamos de renunciar Y ahora la película sabe llamar Dari Y la fábrica de chocolate Fíjate Que asco Ay Angeli señor ¿Cómo está esta bailada? Ay Dios mío Es más antiguo weón Sejame de aquí Oh, Dios mío señor Perdóname 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 Ni nada Pero lo que quería decir A Burland 1 Fue cuando jugaron Nada que ver eso A Burland 1 Fue cuando jugaron A Burland 3 Tomando dragones Hacían armadores de dragón Eso lo digo Ya que En el último directo Dari Eh Cuando va a tirar todos los misiles Dice que a Burland 3 Fue cuando Hicieron cardio Ah, bueno Si, bueno Me voy bien, obviamente A ver Que tenemos acá Uy, la Guillaume 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 Van a salir De que rápido pasan los años Dicen Va a salir una en su En la infancia En teta Me acuerdo la vez que ella se molesto Porque en un video Este Le promocione Bueno, no le promocione Pero es que Obviamente son una manga de pajero Y seguramente Este No Si yo dejaba ¿Por qué? ¿Por qué? Espera un momento Una pausa Todo lo que estoy hablando ¿Por qué esto está subido en un tiktok llamado Zofilia? ¿Qué mierda? Porque siempre tiene Cien Tres mil seguidores Llegó ¿Por qué te avanza el tiktok? A ver Esa es una copia La canción me gustaba En realidad Ya da toqué mierda En que momento crece Ah, no. No pone el antes y el después Que raro dasan Que rápido pasan Oye, entonces yo soy el único que tiene el después Gente, yo tengo nivel 5 Y tengo el nivel 5 de ella O bueno, ya no, no sé si lo tengo Si les conté, ¿no? La vez que yo estaba haciendo mi video El de... La chica del... Guiyomi La chica del... Ahí está este de aquí Más extra cara de esa miniatura ¿Qué fue de la chica del Guiyomi? Antes y después 2012-2018 Y aquí supuestamente Estaba descargando videos El bailecito de Guiyomi Donde tenía... ¿Donde tenía yo este? ¿Donde tenía supuestamente niveles? Este le chica el Guiyomi Este le chica el Guiyomi El reto final es el reto suicida Hay un nivel que no mostré Y yo me acuerdo que yo estaba... Yo estaba ahí entre los... En todos los niveles supuestamente Pero ya Recopelando imágenes Pero entonces yo no sé Para qué vino mi hermano ese día Creo que tenía que pasarle algún documento No sé Entonces yo evidentemente lo descargo Y entro a descargas Y están en todas Porque obviamente He descargado para nivel 1 He descargado fotos Para el 2 Para el 3 Para el 4 Y salen un montón de fotos Este... La misma ropa Y dice Es una chomba Eso no tiene bolsillo Pero prácticamente Eso es lo mismo siempre Ahora lo descarga Pura foto de la chica Este... El Guiyomi Ahí también Esa foto Que mierda Una foto de la chica Y del Guiyomi Me da falta Concha su vida Es lo mismo Pero más sucio Dice Si No sucio tanto Que se le fue Se le fue el bolsillo Pero sin huevas Esa quita más gente Pero este polo lo adoro Este polo me gusta un montón Me vas a ver siempre En el stream Con esta huevada ¡Suscríbete!